Los estudiantes de diferentes instituciones educativas acompañaron la marcha de los docentes exigiendo infraestructura educativa y más recursos para el plan de alimentación escolar y de transporte. Organizaciones sindicales aseguran que están deteriorando si el paro se vuelve indefinido. Docentes de Putumayo, Quindío, Cauca y Nariño llegaron a la ciudad para apoyar la marcha en rechazo a los incumplimientos que, según ellos, se siguen dando por parte del Ministerio de Educación. Uno de los puntos salidos que tiene nuestra Federación Colombiana de Educadores con el gobierno de Juan Manuel Santos es la mala prestación del servicio de salud. Tenemos problemas a nivel de hacinamiento en las aulas, infraestructuras en malas condiciones. Los directivos sindicales aseguraron que están estudiando la posibilidad de extender el paro indefinidamente. Este paro 48 no logra que entre en razón la ministra. Estamos dispuestos a tomar acciones más contundentes para garantizar que el gobierno cumpla con lo que firmó. ¡Por estudiantes! ¡Una verdad! Algunos estudiantes también marcharon exigiendo el cumplimiento de los puntos del acuerdo que los beneficiarían. Mejorar la infraestructura de muchas instituciones educativas, cosa que no se ha cumplido. Nosotros como estudiantes estamos sufriendo. También por incumplimientos de docentes en nuestra institución y la alimentación que nos están dando. La marcha inició a las 9 de la mañana desde el Templete. Continúa por la calle Quintas a llegar a la gobernación del Valle.